Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se usó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16 Buenos días, querida audiencia de Transformado por la Fe hoy. Iniciamos este nuevo día bendiciendo el nombre de nuestro Señor, porque es Él quien da reposo y descanso a los que en Él confían y le buscan con fervor y corazón deseoso de hacer su voluntad. Su palabra es la que nos renueva y nos da fuerza y poder para seguir confiados y esperando siempre su voluntad. Porque Dios nos descansa, Él trabaja de día y de noche, velando nuestras almas y nuestros sueños, recorriendo el mundo con sus ojos vigilantes en busca de todo aquel que quiera sentarse con Él a la mesa. Y continuando con el Salmo 16, nos dice, Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares delitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Como dice el adorador Julio Melgar, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí y es tu amor el que me sostiene. Es tu amor el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control. Siempre tienes el control. Porque Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Jehová es mi herencia, tu herencia. Por lo tanto, hermanos, deleitémonos en el Señor. Porque no habrá bien fuera de Él para con nosotros. Tenemos que aprender a vivir confiados y anclados en la certeza de que si Dios está con nosotros, por más oscura que veamos la salida, Él nunca nos desamparará. Porque su palabra tiene poder. Y si lo creemos y nos apoderamos de ella, su espíritu obrará en nosotros y por medio de nosotros. Como lo hizo Jesús las veces que dando orden y sacaba demonios. Veamos uno de esos versículos en Lucas 4, 31-37. Nos dice, Jesús le respondió diciendo, Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿Qué palabras es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda y se hace lo que Él manda? ¿No es eso maravilloso, hermanos? Que permitamos que su santo espíritu more en nosotros y su poder, con su misma autoridad, declarar sanidad, declarar restauración, declarar paz, ser luz. Para mí es emocionante poder ver cómo una joven de tan solo 22 años llamada Amanda Corman, hace apenas dos días en la posición del nuevo presidente de Estados Unidos, nos dio una hermosa lección de fe y esperanza, al recordarnos de que siempre hay luz, que si tan solo fuéramos lo suficientemente valientes para verla, si tan solo fuéramos lo suficientemente valientes para hacerlo. ¿Y no es eso mismo lo que nos está llamando el Señor a través de todas estas épocas y circunstancias? Amados hermanos, busquemos de tal manera a nuestro Padre Celestial que podamos recibir ese poder que solo viene de su precioso Espíritu, el cual nos llenará no solo de descanso y deleite, sino de poder y propósito para con nosotros su pueblo amado, así como lo hizo con sus discípulos cuando se les apareció. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, Recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 22 Oremos Señor, gracias te damos Padre por tu inmenso amor y misericordia que sigue siendo nueva cada día. Y Señor, mientras vivamos aquí en la tierra, recuérdanos Padre, que estamos siendo observados por ti, en espera de nuestro clamor a ti Señor, pidiéndote que nos revistas de tu poder, de tu perdón, de tu sanación, que nos llenes con tu precioso Espíritu Santo para poder dejar todas aquellas cosas que nos impiden agradarte con denuedo y empezar a caminar de tu preciosa mano, siendo esa luz y sala a la que nos llamas a ser. Y reconocemos Señor, que si no hemos podido tener gozo y paz en medio de la tormenta, es porque nuestra fe es débil y nuestras acciones para fortalecerla son mínimas. Ayúdanos Señor a ser menos nosotros y más usted, porque nos hemos podido dar cuenta que sin usted no somos nada, pero con usted Señor podremos recibir el poder para vencer y sortear toda clase de pruebas, ser valientes así como lo fue esta niña antiera, al dar ese discurso, así lo que venga no sea lo que esperemos Señor, pero que sea lo que usted está teniendo para nosotros, lo que usted quiere y es ahí cuando podremos confiar y esperar, porque es usted Señor el que camina con nosotros, el que nos dará descanso y que cuando llegue el momento vendrán días de refrigerio y paz. ¡Qué más gozo que este! Gracias Señor, gracias por tu hermosa palabra que nunca regresa vacía y gracias por tu precioso Espíritu que nos llena de consuelo y libertad. Todo esto lo oramos en el nombre de tu precioso amado Hijo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Transformados por la Fe Hoy Traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gadesburg, Maryland La Iglesia Metodista Edward en Gadesburg, Maryland